Hola amigo, ¿cómo están? Yo soy Miguel, sí, yo soy Miguel y este es un video más. Bueno, como dice en el título, mucho más me han preguntado, ¿qué hago en Perú? En realidad nadie me ha preguntado. Pero a lo mejor es porque le da pena. Bueno, bueno, hace un mes que yo llegué a Perú. ¿Mío, me? ¿Cuál es el motivo de mi estancia en Perú? Bueno, pues la causa por la que estoy en Perú es porque me vine a intercambio académicos. Bueno, va, le voy explicando. Mi universidad pertenece a una red llamada Library International University, creo que es así. En la cual hay diferentes universidades de todo el mundo. Pero bueno, llegar acá tampoco fue tan fácil. Porque para poder conseguir la beca tienes que tener un promedio muy cabrón. Todos sabemos que tener un buen promedio en la universidad no es tan fácil. Fueron de Brasil, España, Francia, Alemania, Holanda, Estados Unidos y por supuesto México. En total somos como 50 mexicanos o más. Todos pertenecemos a la misma universidad de México, pero de diferentes lugares del país. Bueno, ¿qué haremos durante estos cuatro meses que estaremos acá de intercambio? Pues obviamente estudiar. Bueno, sí, debemos estudiar mucho porque si bajamos de promedio supuestamente nos pueden quitar la beca. Obviamente también intentaremos viajar, ir a Cusco. Y visitar la casa de Pacha allá por Machu Picchu. Ya tú sabes. Hacer un poco de cultura, comer la comida típica y muchas cositas más que se puedan hacer. Va. Mi experiencia durante un mes aquí en Perú ha sido pues agradable. No he salido tanto como mis otros compañeros que han salido a viajes y todo eso. Pero lo poco que he salido me ha gustado mucho. Hasta ahorita el único inconveniente que tengo, bueno, tengo dos. Creo que es el clima, el cambio brusco de clima que hace que me enferme muy seguido. Y el otro es el cambio de moneda. O sea, la moneda mexicana está muy, muy, ¿cómo les puedo decir en pocas palabras? Muy jodida. No sé, pero casi, casi todo lo que uno compra allá en México, bueno, lo que yo compro allá en México se me hace un poco caro. Ok, pobre. Un sol peruano equivale a 6 pesos mexicanos. Pero va, eso se lo enseño luego. Ahorita estoy estudiando en la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Vine a estudiar en Ingeniería Civil y a ver cómo nos va. Si tú eres de Perú y me estás viendo, deja aquí abajo en los comentarios qué atractivo turístico, qué lugares podemos visitar. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale manita arriba, suscríbete porque voy a estar subiendo más videos sobre mi estancia acá en Perú y así. Ya saben, síganme en todas mis redes sociales, todas. Espero que tengan una bonita semana y ya saben que Diosito me los cuide mucho y nos vemos en la próxima. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video.